La tensión que se está viviendo en la geopolítica actual no tiene ningún tipo de sentido. En una primera nota tenemos que comentar que algunos están diciendo que Yevgeny Pregosin, el jefe del grupo Wagner, podría ser presidente de Rusia muy pronto. ¿Pero de qué se trata este tipo de declaración? ¿Por qué algunos se han llevado las manos a la cabeza cuando, sobre todo la oposición rusa, ha dicho que Occidente no ha actuado rápido y pudieron haber aprovechado este escenario? ¿De qué se trata? Vamos a averiguarlo. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha reunido y hablado por teléfono con, en este caso, Joe Biden. Pero lo que más ha llamado la atención es que no solamente han hablado de lo que ha sucedido en Rusia, sino también de las necesidades de Ucrania. Entre ellas, lo que ha dicho el propio Zelensky es que, por si acaso, se necesitan múltiples lanzacohetes. Ahora, la respuesta de Biden ha asustado al propio Zelensky. Le han dicho que los van a apoyar de manera libre, los van a seguir apoyando el tiempo que sea necesario. Pero claro, Zelensky no quería escuchar eso. Zelensky quería saber cuántos lanzacohetes les van a mandar. En otra nota, igual de relevante, tenemos que comentar algo que llama bastante la atención. El ejército japonés estaría trabajando en usar los satélites Starlink de Elon Musk, en este caso, en materia militar. Pero sí, obviamente estamos hablando de una situación bastante llamativa. Recordemos que son nada más y nada menos que 72 satélites Starlink en toda la órbita. Que esto esté a disposición del gobierno japonés es algo bastante preocupante, sobre todo para el bloque ruso-chino. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás. Y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. ¿Pregosin puede ser presidente de Rusia muy pronto? Esto es lo que está diciendo el opositor ruso Mikhail Khodovsky. El mismo ha advertido que Occidente no ha actuado de inmediato. Y que, en este caso, el levantamiento habría sido un duro golpe para la legitimidad del presidente ruso Vladimir Putin. Aunque lo cierto es que el propio Vladimir Putin, un tiempo después, y lo hemos comentado en anteriores videos, hizo un discurso bastante importante donde hablaba, no solamente de lo que había sucedido, sino que, como hemos visto y lo hemos comentado también previamente, se da una suerte de institucionalización del grupo Wagner, porque los participantes del grupo Wagner podrían tranquilamente ir, en este caso, al Ministerio de Defensa y tener una suerte de contrato. Es decir, para que trabajen de manera ya establecida con la administración de Vladimir Putin. Obviamente en el frente en Ucrania. No solamente eso. Recordemos que Pregosin ha terminado yéndose a Bielorrusia. Esto después de las negociaciones que se tuvo con el presidente del propio país, Alexander Lukashenko. Entonces, ¿por qué la oposición rusa hace este tipo de declaraciones? Y más relevante aún, ¿por qué le empiezan a reclamar a Occidente que no actuaron? Habíamos comentado en anteriores videos que Volodymyr Zelensky tuvo una reunión telefónica con el propio Joe Biden. En este caso se discutían varias cosas, lo que había sucedido en Ucrania, lo que había sucedido también, obviamente, en la administración rusa, y sobre todo la famosa contraofensiva. Y lo que se está diciendo es que el presidente ucraniano insistió en la necesidad de que, oye, se tiene que incrementar la presión internacional sobre Moscú a través de las sanciones, lo que describió también en su cuenta de Telegram. El mismo añadió que el fortalecimiento de la artillería de Kiev y los lanzacohetes múltiples también estaban en la propia agenda. Por su parte, la Casa Blanca ha emitido un breve comunicado en el que reveló que Biden y Zelensky discutieron la actual contraofensiva ucraniana. Y, obviamente, el presidente estadounidense ha reafirmado el apoyo inquebrantable de Estados Unidos. Pero aquí hay un punto bastante preocupante. No le ha confirmado a la administración ucraniana de qué valores se están hablando, cuánto es el monto y, obviamente, de qué tipo de ayuda, en este caso, inquebrantable se está hablando. Pero, Hungría acaba de salir al frente a decir que ellos esperan que la prohibición de importar granos ucranianos se prorrogue hasta septiembre. Y sí, en este caso, Hungría considera que la prohibición tranquilamente va a terminar siendo prorrogada, porque no hay una situación aparente. La Unión Europea habría prorrogado hasta el 15 de septiembre esta situación, pero ahora se está yendo un poco más allá. Y sí, en este caso, se dice que los países limítrofes con la administración de Volodymyr Zelensky podrían terminar trabajando esto ya hasta finales de año. En este escenario, recordemos que estos países también han solicitado que los otros países, sobre todo del bloque comunitario en la Unión Europea, empiecen a enviar ayuda económica a Ucrania para que pueda más o menos sobrellevar la situación. Porque esto todavía no se puede creer. Mientras en otros países hay una crisis alimentaria, los países aliados que son limítrofes con Ucrania están con el grano que está generando un colapso dentro de la propia agricultura de cada uno de estos países. El ejército japonés acaba de tantear que podría utilizar los satélites de Starlink de Elon Musk. Así como lo escuchan, las fuerzas de autodefensa de Japón estarían probando la red de comunicaciones por satélite Starlink de Elon Musk en un intento de introducir oficialmente la tecnología a partir del 2024. Esto lo ha informado un periódico japonés citando fuentes gubernamentales anónimas. En caso de que esto sea cierto, el servicio proporcionaría al Ministerio de Defensa japonesa acceso a toda una constelación de satélites en la órbita terrestre baja. Las fuentes afirmaron que el servicio se ha estado probando por fuerzas de tierra, mar y aire de las fuerzas de autodefensa desde marzo, con el sistema desplegado en una decena de lugares y también en entrenamientos. Según los informantes, aunque el Ministerio de Defensa japonés ya tiene acceso a satélites de comunicaciones en órbitas geoestacionarias, el uso de esta constelación de satélites de Starlink en órbita terrestre baja proporcionaría un nivel adicional de capacidad. El Ministerio de Defensa japonés aún no ha hecho comentarios al respecto, pero obviamente este tipo de información ya se está barajando en el Kremlin. ¿La Organización de las Naciones Unidas se está beneficiando de las misiones de paz? Así como lo escuchan. En este caso, una fuerte crítica se está haciendo contra la propia Organización de las Naciones Unidas por lo que está sucediendo en la misión en Mali. Explicamos un poco esto. El 30 de junio va a expirar el mandato de la Misión Multidimensional Integral de Estabilización, conocida como MINUSA, de las Naciones Unidas que se han instalado en Mali. Ante ello, el gobierno del país africano les ha exigido que se retiren urgentemente de los participantes de la operación que, según dicen ellos, es un mecanismo que no ha tenido efecto. De hecho, esto no solamente lo dicen desde el gobierno, lo dicen los propios expertos. Pero, ¿por qué entonces se está diciendo que la ONU se beneficia de las misiones de paz? Pues resulta que todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas dan una suerte de cupo, dan una suerte de incentivo económico para que, oye, se pueda llevar a cabo este tipo de acciones. Pero los países que no tienen contribuyen con tropas. Pero esto no está saliendo bien, porque la propia administración, primero, no puede enviar el dinero en vía personal y se queda sin propios agentes dentro de su propio territorio para poder establecer más o menos una situación de calma. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.